¿Buscas algo más que comida? Teñas es la respuesta. Con nuestra variedad de sabores y la calidad que nos caracteriza, nuestras salteñas son la sensación del momento. Perfectas para compartir momentos en familia. Visítanos en cualquiera de nuestras 12 sucursales. Y si preferís disfrutar en casa, hace tu pedido por WhatsApp al 709-53824. Teñas, la tendencia que saborea la familia.